El Papa Francisco entregó un texto titulado Las Bienaventuranzas del Obispo a los miembros de la Conferencia Episcopal Italiana. El mensaje fue escrito originalmente por el Arzobispo de Nápoles. Después de leerlo, el Papa Francisco decidió compartir el texto con los más de 200 obispos reunidos en Roma en la Asamblea Plenaria. Refleja la idea del Papa sobre cómo los obispos de todo el mundo deben llevar su vida como pastores en el mundo actual. Entre las que aparecen están las siguientes. Bienaventurado el Obispo que hace de la pobreza y del compartir su estilo de vida. Bienaventurado el Obispo que considera su ministerio un servicio y un poder. Bienaventurado el Obispo que no se encierra en edificios administrativos y se convierte en un burócrata. El mensaje del Papa es una regla de estilo dirigida no solo a los obispos italianos sino a cada uno de los más de 5.000 obispos católicos de todo el mundo.